Y el mejor tema inédito de este 2019 es para La Gran Noche. Múrga La Gran Noche, con un martes colombiana, se lleva el premio, decíamos, la entrega de Alfredo Leirós. Bueno, buenas noches, como saben, la Múrga está en Buenos Aires, en Argentina, cantando, es un placer recibir este premio. Martín, la música, nuestras luchanas, la familia del Carnaval, muchísimas gracias. Felicidades, señorita. Vamos a hacer una pequeñisima pausa, en este caso, vamos a estar metiendo las merceras colegidas, los mejores cuerdas de tambores y demás. Así que hacemos una pequeñisima pausa, y ya venimos, en la pantalla que nos vemos en la conversación del film, aquí en el mundo del grado, menciones, 2019.